Este programa es irreal y grosero, las voces celebra, son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Comenzamos! Directito de Es Marble su Spider-Man. Así que vamos a ver ya, vamos a comenzar... Un momentito, déjenme agonizarme aquí porque estoy vuelto un culo. A ver, ahí. Listo, esto lo ponemos así y listo. Vale, a ver. Bueno, recordarles que mañana, domingo, voy a hacer directito de Cyberpunk por YouTube, por el canal de YouTube. Así que si no están suscritos, chicos, por favor, el apoyo por YouTube, por favor. Se les quiere y se les pide muchísimo el apoyo por YouTube. ¿Por qué? Porque la gente, mira, sigue la manada por aquí, por Facebook. A veces meten los directos, dan like, comparten eso. Pero, pero, YouTube lo tienen como negreado, lo tienen olvidado, lo tienen así como... No entiendo por qué. Pero bueno, nada, es solamente para que sepan. Aunque estoy un poquito también... Mire, les voy a hablar, claro. Estoy un poquito... Juan, muchas gracias por ese like. Estoy un poquito desanimado, creo que podría ser esa la palabra, Con respecto a Cyberpunk, porque... No solamente por las cosas que he leído por internet, que también es verdad, Sino por cosas que también he podido ver un poquito en el juego. A veces quiero pensar que puede ser mi... Como mi Xbox es de... Es de... Como dije, de... La gama baja de la generación anterior, o la generación pasada, mejor dicho. Podría echarle un poquito la culpa al Xbox, pero... Hay cosas que, mira, creo que se pueden salir un poquito ya de ese punto. Pero bueno, eso es otro tema de hablar. Creo que lo podremos hablar mañana en el directo, así que nada. Vamos a lo que nos toca aquí. Ok, ¿dónde nos quedamos? Vamos a liar. Yo también he ido a un trabajo, Yuri. No te presiones, que yo también he ido a un trabajo. Primero me consigo uno a mí, y luego te consigo uno a ti. Vale, chicos, donde nos quedamos en el capítulo anterior... Que bueno, recordarán que manejamos a... Miles Morales. Más así, un adelantito chiquitito de lo que podría ser... No, mentira, no es... Solamente era Miles caminando por ahí, escapando de un ataque terrorista. Eso es todo. Pero sí, o sea, fuimos Miles Morales. Cosa que no... Que no me... Cosa que no sabía que pasaba en este juego. Que manejamos por un breve momento a Miles. Pero nada, se sintió... Yo cool. Vale, vamos a las oficinas de Osborne. Porque... Ah, bueno, también descubrimos... Bueno... Bueno, sí, exacto. Peter descubrió que el que está detrás de los demonios... Es el mismísimo Martin Lee. Que también mencioné que... A ver, para descubrir que es Martin Lee... Creo que no reaccionó así como muy impactado, la verdad. Desde mi punto de vista, ojo. Si yo descubro que una persona tan buena como Martin Lee... Que admiro tanto como Martin Lee... Es un terrorista. Consolidated shipping. Colo terrorista. Debería pasar desapercibido. Pero también con estilo. Ojo, comienzo haciendo esta misión... Ya saben que... Me gusta... Ya puedes crear la... Uuuu... Vale. Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje. A ver... Creamos. ¿Cómo funciona? A ver, la lanzamos ahí. Y cuando pase por frente... Ah, qué divertido, la verdad. Me parece muy divertido. Me parece muy divertido esta... Esta... Esta arma. Mola. Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. Sí, 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 sí. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo aquí. Así. Seleccionamos el... Esto. Y lo apuntamos allá. ¿Cómo es la cosa? L2. Ajá. Ah, pero tiene que ser cerca. Ah, pues mírate ahí. Pensaba que podía ser a cualquier distancia. Y así, amigos, es como funciona la justicia kármica. Espera un momento. Para llamar su atención. Qué divertido, de verdad. Me encanta. Ajá, como les decía. Que... Ya. Ah, no. Ya no tengo más. Espérate. Que a este lo pego contra... Los bidones esos. ¡Chop! Vale. Y a este lo pego contra... Los bidones estos. Ah, no. No tengo más. Me cachis. Qué asco. Espérate. Bueno, a este lo pego contra esta... Contra esta pared. Listo. Qué bonita decoración. De verdad. Déjame decirte que está muy bonita donde conozco. Se me fue lo que les iba a decir. Ah, sí. Que comienzo haciendo esta misión porque, o sea, es parte de la misión del episodio anterior. Y mientras esté en una misión principal, no puedo seleccionar misiones secundarias porque desaparecen del mapa. Entonces, cuando terminemos con esta misión, podemos darle comisiones secundarias que saben lo que es lo que me gusta hacer en los directos. Ajá. ¿Para dónde tenemos que ir aquí en esta cosa? Supongo que para... Ah, mira. Vale. Vamos con los francotiradores primero. Porque ya sabemos cómo funciona el achunto. Sigo sin tener... Eh... Espérate. Espérate. Espérate lo voy a... Espérate. Eso era lo que quiero hacer. Quiero intentar eliminarlos en sigilo Como un buen Spiderman que soy Espérate un momento No, primero el Franco Vamos por aquí Vamos por allá Y... Sigo sin tener vengación Cállate, que no te entiendo nada Vale Espero que se dé la vuelta Vengo por aquí Vengo por acá Y tú quedarías muy bien Ya te voy a decir dónde vas a quedar tú Muy bien Lo sigo por aquí por la barandita Me caches Me caches No puede ser, en serio Qué asco Es que soy el peor Spiderman del mundo Ay, que me mata Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno En serio se me... Es que solamente estas cosas me pasan a mí, amigos De verdad Listo Solamente a mí se me lea haciendo estúpido Parece que me he librado Pero debo tener más cuidado Vale Me perdieron la vista Eso es lo que quería Para volver al sigilo Vale ¿Dónde están los demás? Aquí están los otros Espérate un momento Casi de cuenta En serio Me caches ¿Cuántos me quedan? Si me quedan poquitos Los mato... Mira, me quedan estos tres A simple vista Me quedan estos tres, claro También es cierto Vale Creen que me he ido Ah, no, mira Uy, Santa Cachucha Santa Cachucha Batman ¿A quién le dispara? En serio Lo más lógico Era dispararle a ese En vez de... En vez de... Vamos por la barandita Vamos por favor No te quedes atorado Vale Guapale ¿Para dónde vivas tú, compañero? Te quedas ahí Perfecto ¿Y listo, no? No hay más nadie Lee no está aquí Será mejor mirar dentro Ok Entramos por la puerta Me tomó más tiempo De poder hacer el tontito De verdad Pero nada Esta puerta Te va a tomar por saco Hola, señor Lee ¿Estás aquí, madaf***? Interactuamos con esto Bueno Un millón ochocientos dólares Madre mía Madre mía Madre mía Tienen bases por toda la ciudad Vale Bueno, ya tenemos algo Que podemos hacer También como misiones secundarias Ok, perfecto Ah, esto también Esto también serán Para que me den fichas de base ¿No? A ver, a ver, a ver A ver Si me voy a una de... Ah, no Espérate un momento ¿Que no me salen en el mapa O quién sabe por qué? Madre mía Madre mía ¿Por qué no me salen en el mapa? ¿Vienda? Están todas activadas, ¿no? Están todas Están no ¿Por qué no están activadas Las de demonios? Bueno, me cago en la... Esto es peor de lo que pensaba Los demonios tienen todo un ejército Vale Ah Un nuevo enemigo Volvasor Tenemos aquí Tenemos al Volvasor de turno Como si un latigo letal No fuese suficiente Ah, que se mueve más rápido que yo Ostras Ah Excelente Que se cubre también de mí Ah, que no sirve Ah, muy bien Eh, me fal... Mira Ven por culo Bueno, bueno Pero este hombre Uy, eres tu tacabillo yo Creo que está más difícil Que el gordito Que los gorditos No sé qué esperaba Pero está claro Que no era esto Se mueve bastante rápido Bueno, 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 bueno Bueno Bueno, ya LJ Creo que he detenido el ataque De los demonios A la oficina de campaña de 8 Genial ¿Has encontrado a Lio? No Pero deberíamos echarle un vistazo a algo Un sitio llamado Fail for Thomas Ya, te la llevas Ah, me suena Lo compro para y pediré algo Hola, Rolando Eh... Momento Vamos a eliminar A... Este Perfecto Aquí Eh... Ya Suficiente Uépale ¿A dónde ibas? Bueno Que también tenemos a uno con pistolera Vale Perfecto Por aquí No Bueno, casi Pero que... Ah, el del latiguito Apareció otra vez Venga Que no me di cuenta Perfecto Cuidado con el latiguito El del latiguito Cuidado Bueno Bueno, bueno, pero Eh... Se me puede liar Se me puede complicar la cosa Se me puede complicar la cosa Espérate Bueno Perfecto Vale Bueno El del latiguito Del latiguito Vale Toma 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 Cuidado Pero en serio Que me mata 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 Que me muero Vale El del latiguito Fuera Bueno, bueno No Se me olvida Que estos Tengo Es que tengo Varios días Sin jugar Y ya se me está Olvidando todo Porque Bueno Ah que sí Así que todavía En combate Te la llevas Te la llevas Te la llevas Bueno, bueno Esto estuvo un poco Complicadito La verdad Pues muy bien Rolando Muy bien Muy bien Y tú ¿Cómo andas? Bienvenido ¿Estos quiénes son? Sí, la verdad Sí Toma En la cara Toma En la costilla Muy bien ¿Quiénes son estos? Voy a ejecutar a este hijo ¡Eh! Así no hacemos las cosas Por... ¡Aquí! Código SM1 ¡Eh, eh! Antes de nada ¿Quiénes sois vosotros? Código SM1 Código SM1 Esperando órdenes ¿Qué es eso? Código SM1 Contacto visual Esperada a CiberBelt ¡Oh! ¡Nee! ¡Yeah! Ya, sí, sí Claro, claro, claro Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Bonita entrada 8 sobre 10 9 sobre 10 ¡Nueve sobre 10! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! ¿Jury? ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova Jefa de Sable International Una fuerza de seguridad privada A sueldo del alcalde Osborne ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Uy, espero que no Vení Luego hablamos Momento que se me olvidó Cambiar la pantalla Y aquí han dado, por ejemplo Andy dio like Muchas gracias por ese like Andy A ver si se repite la notificación A Rolando por seguir a la manada Muchas gracias De verdad Y también por ese like Muchas gracias Rolando De acuerdo Voy a la oficina de festín Para ver si puedo descubrir Por qué está haciendo esto ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale Saluda a May de mi parte Espera No creerás que corre peligro No Lee solo tiene un objetivo en mente Norman Osborne Y Jalen Muchas gracias por ese like Disculpen que haya interrumpido El diálogo Con las notificaciones Pero Que se me olvidó Cambiar la pantalla 1079 Nos informan de amenaza de bomba Vale Momento Momento Ah mira aquí Vale Bueno vamos a detener este delito Y luego nos ponemos a hacer Misiones secundarias Por ejemplo La de A ver dónde están los demonios Aquí está Estos son Mira si me dan fichas de bases Si hago la misión De destruir las bases De los demonios Interesante Interesante Podemos ir buscar mochilitas Podemos hacer esta misión secundaria Por cierto que está aquí también Vale Podemos también ¿Cuál otra misión secundaria está activa? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno también podemos terminar de desbloquear Mira por aquí hay otra También podemos terminar de desbloquear el mapa Y bueno Eso Luego nos metemos un poquito más con la historia Necesitamos agentes en el centro cívico Vale Vamos allá Al tener ese Ese delito Ese crimen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otra llamada perdida de Doc Peter Quería preguntarte si serías disponible Aún no puedo pagarte Pero me las he apañado Para seguir con el chiringuito abierto un poco más Si conseguimos poner en marcha Esta nueva versión del proyecto Sí que atraeremos inversores Inversores generosos Prepárate Cruzemos los dedos Doc Cuéntame Oficial ¿Qué pasa aquí? Oficial ¿Qué pasa aquí? Me cago en la barba Pues vale Me meto para acá ¿No? Y para acá ¿No? Y para acá ¿No? Amigo Vale Tengo que detener esto Vale Pues sorpresa Otra vez no No se puede evitar Bueno Bueno, bueno, bueno Espérate Comento Venga ya Pero con la bombita Pero posible skip A ver Está comenzando a molestar un poquito Mira, bombita por aquí Perfecto 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 Listo, ¿no? Falta el del escudo El del escudo El del escudo El del escudo Ah, que sigue vivo No te lo pierdas Demonios fuera Para ahora la bomba La bomba La bomba La bomba La bomba La bomba No me No piensas en el T4 A lo que esto está unido Que tengo que hacer esto en serio Venga ya A ver Eh Ostras No sabía que tiene que ser esto Estoy nervioso Quito esto Pongo 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 Esto Pero lo volteo Vale Aquí Así Así Vale Tiene que ser Tiene que ser Cuatro Vale Bueno, bueno, bueno Eh Pongo Este Pero No, mentira Menos mal que esta mierda no es con tiempo Porque si no estaría jodidísimo Pero en la vida Pongo esto así Esto lo volteo así Aquí tengo que poner No, aquí tengo que poner Uno de Bueno, bueno De tres Me da dos Y Joder Eh, tengo que cambiar este Tengo que cambiar este Y lo cambio por uno de Tres De cuatro Perfecto Listo Ahora sí Y pongo Este Guay Está desarmada Vale, joder Santa cachucha No me lo esperaba Es que no me lo esperaba Seguridad activada Los temporizadores de las otras bombas A darse prisa ¿Qué hay más? ¿En serio? Bueno 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 Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ah, bueno Bala Bala, bala, bala ¿Dónde está la otra? Vale, vale, vale Vale Toma ya Spider-Man Digo Gracias por su ayuda Ciudadano De nada Agente De nada Perfecto Mis Ostras No Primera vez que hago una misión de estas Y me puse un poco nervioso Mira, aquí tenemos una base de demonios Vamos para allá Y así conseguimos fichas Para desbloquear el traje de este episodio Bueno, bueno, bueno Puse un poco nerviosito No les voy a mentir Vamos para allá Por aquí Recuerden dejar su like, chicos Para que se vea el apoyo Por favor Que se requiere mucho Y recuerden compartir también Ay, hola compañeros A ver, ¿dónde están esta gente? No la veo Aquí hay uno Aquí hay dos Aquí hay tres Adiós Perfecto No quiero que los de dentro Se sientan marginados Vale Eliminados de afuera Vamos para allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí adentro? Vale Un momento Yo quiero cambiarme el traje Pero al traje que a mí me gusta Que me ha gustado toda la vida Primero los francotiradores Primero los franqueros Los franqueros Aquí está el otro Vale Perfecto Este no es un franco Pero igual Se va a llevar una sorpresita Perfecto Vale Este también Va a quedar con una bonita decoración Aquí en la pared Qué bonito Perfecto A ver Tenemos aquí adentro Alguien Ah mira Aquí tenemos a uno Que no sabe lo que le esperan Perfecto Todos que queden bien bonitos En la pared Mira Aquí tenemos otro franco Aquí Tú vas a decorar Este Este container Este contenedor Perfecto Bien bonito Aquí Decorando El contenedor Tenemos a cuatro Ahí Uno por allá Y dos Por allá Creo que más nadie ¿No? Pues fíjate A esos de allá Les voy a lanzar Una de estas Sorpresa Perfecto Perfecto Otra más Vale Perfecto Perfecto Arriba Por aquí Por allá Y entro aquí Estoy dando un paseíto Nada más Por aquí Para ver si no estoy dejando a nadie Subimos aquí Y me van a perder de vista Seguro ¿No? Bueno, bueno, bueno ¡Eh! Que no me perden de vista ¡Qué falso! Mira Por falso Te la llevas Vale Eh Tú Te quedas ahí Perfecto Vale Perfecto Quédate ahí Casi Pero no Eh Mira No No es necesario ¡Epa! Bueno Pero que cerdo Te la llevas Y tú Que me golpeaste Te la llevas ¡Sí! Listo ¿No? Espero que los nuevos Estéis a la altura Porque los anteriores ¿Qué te pasas? ¿Por qué me golpeas Si te estoy pegando yo a ti? ¡Epa! ¡Epa! Pero ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No es algo que me gustaría tener Como recuerdo? ¡Demónios! ¡Parece que traen A sus compinchas En contenedores Eso explica Cómo meten a extranjeros Con antecedentes En el país ¡Epa! Casi Pero no ¡Para ti! Y para tus amigos También Mira Este se va Para la pared Espérate que No está pegado Perfecto Venga ¡Ahí! ¿A dónde? Pero 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 Toma No, pero Me cachis Vale Cuarto oleado Ya sé que he usado Todas las coñas buenas Con los otros Pero no me gusta Repetirme Bueno Cerca Pero no Toma Perfecto ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Pero si Que falso Eso fue muy falso De verdad Eso fue falsísimo Mira Me curo Porque eso fue falso Espérate un momento Tú te la llevas Y tú te la llevas Perfecto Bueno Vale Qué bonita Está quedando la decoración En este sitio De verdad Muchas telarañas Muchas, muchas Toma Y ¡Sáscate! ¿A dónde vas tú? ¡Epa! Mucho cuidado Que tú también Llegan más Es como cuando la banda Va por el cuarto bis Y tú solo quieres irte a casa Cerca Pero no Ahí Toma Listo Espérate Vale Casi Pero no Por allá Con tu compañero Y tú te quedas ahí Y tú te quedas ahí Espérate Que este todavía Tiene la pistola Tengo redes Para todos Listo Debería dejar De gastarle En movimientos especiales Y debería curarme Porque me la estoy viendo Mal Y sigo así Bueno Bueno lo que hay aquí Sin cohetes Por favor Toma Listo Bueno Por allá Y por allá Guau Listo Perfecto Muy bien MJ Llama a la policía Todos los demonios Están incapacitados No te olvides De traerme algo De recuerdo Cumplí las misiones Sin verdad Sin verdad Quererlo Porque no sabía Cuales era Vale Vamos a ver Si podemos Desbloquear Un traje Para usar Un traje En este episodio Obviamente A ver Trajecitos Aquí Quisiera utilizar Este ya lo utilice Este A ver Necesito Ficha de investigación Bueno Vamos a hacer Unas dos investigaciones Porque necesitamos Dos fichas Y Si pues si Pues si Vamos para allá Oh mira El de negativo Mira Pero vamos a hacer La de investigación Vamos aquí Al mapita Vamos a hacer Una misión De investigación Que tenemos aquí De hecho Allá Vamos para allá Y llegamos Perfecto Entramos Vamos Ahí Vale Que tenemos que hacer Aquí A ver Cuento Ah Este puesto Es de La calidad Del aire Ah Es lo mismo Del aire Venga ya pues Nos vemos Muy sencillo Este puesto Es simple Pero muy importante Mide las toxinas En el aire Es más sensible Que el municipal El aire contaminado Afecta primero A niños Y a ancianos Este era importante Para mi madre Si sus datos Son correctos Hay mucho dióxido De azufre En el aire Tengo una Corazonada arácnida De que es por los gases De un motor deficiente Si consigo Muestras frescas Puedo identificar El fabricante Y el modelo Para denunciarlo Madre mía Pero como no quiere Spider-Man Si es una buena Vale Vamos por aquí Que hay otra nubecita Por aquí Aquí está Esto no puede ser bueno Mira por ahí hay otra No No por aquí Me cachis Si tenía Si era Me cachis Pensé que era Ok Bien Solo un par De muestras más Si un par Sobre todo Un par Estamos ocho Spidey ¿Cómo olía ese? Vale Solo un par más A ver de que era Por atrás Vale por aquí Estas dos Uno por aquí Uno más Y ya está No te mueras No te mueras Ay El primero está por aquí Uno menos Vale Por aquí El otro por aquí Uepale Ahí Ha salido bien Por aquí Dupro Y el triplete Ostras Enviados Eso hará que lo requise Bueno bueno Ahora miren los Los bichos estos De Silver Sable Caminando por la calle Así como si nada Loquitos Vale Ahora creo Que si podemos A ver A ver A ver Me movemos el traje Nos metemos aquí A ver Este está Medio loquito Este Oh mira Spider-Man Ponketo Cyber-Ponketo Estoy que me desbloqueo Este por el guiño A Cyber-Ponkey Ah no Espero que me falte Una ficha de lugar Eh Mira nada más Por el guiño A Cyber-Ponkey Me lo voy a desbloquear Va a ser este El del episodio De hoy Pero necesito Una ficha de lugar Que va a ser La que tenemos Mira Aquí La del puente Vamos a la del puente Nos informan De varios vehículos Sospechosos Agentes en persecución Bueno Que lo Que trabajen No mentiras Ah mira Que están aquí Bueno Ya que Vienen para acá Uri Muchas gracias Por ese like Muchas gracias Por ese like Que va No Pero por qué Chicos Hola chicos A todos nos gusta Un desfile Pero hay que tener permisos Toma Te la llevas Perfecto Por aquí Toma Por ahí Perfecto Venga la cachunga La cachunga La Perfecto Y le damos Frenitos Perfecto Ah que todavía Queda la bomba Venga ya La bomba está en el camión He de apartarlo Lo de los que vives Hey Que hay demonios aquí Con las armas No se juega Que hay de ahí Eso puede ser peligroso Para alguien Y tú te vas para allá ¿Listo? Estos demonios Tendrán unos seguros A todo riesgo Vale Misión cumplida Muy sencillo Sencillito Como paseíto Vamos para el puente A tomar la foto Del lugar Desbloqueamos el traje De Spider Punk 2077 Los terroristas Los terroristas Han abierto fuego Necesitamos más unidades En el Lower East Side Bueno Esto no es lo que quieras ¿Qué sabes de Sable International? Déjame ver Es una empresa De seguridad internacional A menudo a sueldo De gobiernos Para acabar revoluciones O para empezarlas Genial Ahora tenemos la ciudad Llena de mercenarios De gatillo suelto Las redes sociales Están que arden Hay puntos de control Por toda la ciudad Están parando a la gente Para cachearla Estén locos No Norman Osborn Se siente amenazado Y porque se siente amenazado Tiene que joder A toda la ciudad Porque él es el alcalde Y el alcalde de Osborn A sus servicios Mira Desbloqueamos aquí Spider Punk 2077 Y El traje El poder del traje Es Darle caña A ver Que hace Ajá Machaca a todos A tus enemigos Con una onda de sonido Oh Justiciera Me gusta Me gusta Me gusta Oh yeah Vale Somos el Spider Punk Ok Ahora ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira Podemos ir a esta Vamos a hacer esta misión secundaria Espero que no me tomen en cuenta Acercarme tanto A la misión principal Y que se active Aquí control de disable Solicitando actualización De estado de East Village Control Demonios atacando El puesto de control Zulu Tenemos Delincuencia por aquí Y Toma ¿Eh? ¿Lo resolveríamos pacíficamente Si traigo magdalenas? Toma Para quienes Para quienes no sepan Que son magdalenas Así le dicen A los muffins En España Tiro Tiro Pero No se那个 Otro Es man El somewhere Quinto A I I me engañas señor uranio sé que me queréis y yo a vosotros tenía que hacer sin dos remates y cinco lanzó los envíos de control militares no es la nueva york que recuerdo que lo lancé con el con el con el lucho este con el personaje con él bueno ya mi trabajo está aquí hecho vamos a la misión secundaria bueno bueno con los puestos estos decirles de silver sable es que están uno al lado del lado espero de verdad manu muchas gracias por ese like espero de verdad que no mira me van a tratar de ir lo más lejos de la misión principal lo que yo no quiero que se active la misión principal porque quiero hacer la misión secundaria spider-punk 2077 y llegamos el palomero hogar cuánto tiempo qué tal está pitty un poco desanimado hecha de menos a sus primos ha sido un día movido los propietarios de mi edificio lo han recalificado para uso comercial y tuvimos que trasladarnos a festín a vivir lo siento los caseros de nueva york pueden ser muy crueles cuando me echaron de mi casa liberé a todos mis pájaros pg es el único que me ha encontrado he estado buscando a los demás por todas partes pero con mi pierna mala y tal sabes yo me muevo bastante y si he hecho un vistazo por si los veo venga ya tenemos que buscar los las palomas de hogar madre me busquemos la paloma de hogar cuidado y ese va desde el título de que pongo ese de título del vídeo del episodio buscando las palomas de hogar vale todavía nos queda ojo tres cosas no cuatro cosas por desbloquear madre mía 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 bueno 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 a ver esto cuenta como ficha de investigación ojo es loco es loco vale bueno esta misión secundaria pues tiene una misión para hacer a lo largo de lo harías si 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 claro que muchas gracias si tienes suerte avísame tengo mucho tiempo libre hogar también te digo vale otra misión secundaria que tenemos activa es la que está por aquí arriba ah ya se desactivó me cachis me cachis me cachis me cachis mira vamos por esta mochilita vamos por esta mochilita wepale spider punk 2077 vale mochilita por aquí pero una tarjeta de visitante de cuando me entrevistaron en los gorros bueno el salario era la leche pero el doctor octavius me ofreció cambiar las cosas vale ya más tenemos por aquí cerca esto ya está desbloqueado mira aquí tenemos un crimen y una mochilita vamos con el crimen y la mochilita salta pero spider man salta porque no se despega de la pared joder que vale por aquí mira mira ya escucho los disparos dios mío con los demonios estos de la verga el enemigo de mi enemigo es también mi enemigo seguramente pero tengo que parar esto la gente de los apartamentos superiores está ya bastante harta de vosotros bueno pero bueno pero Silver Sable No me dejes las gracias, tíos de Sable Aunque no hacerlo es algo grosero Control, avisa al resto de puestos Los demonios volverán a intentarlo Vale, la mochilita está por aquí Mauro, muchas gracias por seguir a la manada Que no sé por qué no sale la notificación en pantalla O no sé si salió y luego el sonido está retrasado Pero vamos a repetirla Ahí está, vale ¿Dónde está la mochilita? La estoy escuchando por aquí Ahí está, mírala Una putaza Cuando conseguí mis poderes Mi vértigo no desapareció Tuve que trepar a lo alto del Empire State Para superarlo Bueno, bueno, Spiderman convertido Ok Mira, tenemos también ficha de lugar Vamos de una vez también con la fichita de lugar Para matar dos pájaros de un solo tiro Mira La esquinita, perfecto Aquí, camarita Y la fotito va a ser así Pues claro, hermano Y un fotógrafo, un fotógrafo Bueno, mentira, yo no soy fotógrafo Pero me gusta mucho la fotografía Es algo que me gustaría A ver, dedicarme es un poco de mentira Porque no creo que pueda dedicarme a Mira, paloma Tenemos ficha de paloma Aquí, control disable Necesito informe sobre la situación Al norte de Houston Blindado bajo ataque Repito Nos disparan Nada como poner mis habilidades a trabajar Jodida paloma Qué asco la de palomita Uy, que ahí está Me cago chis La tenía La tenía Vale Vale Miren, vamos a terminar de desbloquear el mapa Vamos a terminar de desbloquear el mapa Y luego pasemos a la misión principal Y listo Ah, mira Se habilitó la misión secundaria Que estaba por ejemplo Creo que he encontrado Un primo de Pichi Mautitas grises Creo que acaba de dejarme una mancha en el traje Clarence Es un diablillo Pero es encantador Dale una palmadita en la cabeza Oriéntalo hacia Festín Y encontrará el camino sin problemas Perfecto Así lo haré con los que me encuentre Eh Ahí está ¿Cómo carajo? Howard tiene un teléfono celular Mi tarjeta de identificación durante mi semestre como asistente en ESU No tuve tiempo de disfrutarlo Pero no descarto volver a la enseñanza algún día Vale Dos mil metros A la próxima antena Vamos a desbloquear el mapa Y hacemos misión principal Otro artículo sobre Jefferson Davis Y me preguntaba ¿Cómo está su hijo Miles? No, muy bien Me recuerda a mí Solo podía pensar en la pérdida Debería hacer algo aparte de ir a clase ¿Un trabajo a media jornada? No es mala idea Pero tiene que ser algo adecuado Algo que le haga sentirse útil Que sea importante Creo que acabas de describir festín MJ es perfecto Hablaré conmigo Eso estoy aquí Qué bella MJ De verdad Estoy enamorado de esa película Vale Atención Hay varios agentes acorralados Por sospechosos enmascarados La ubicación está en Marra y Gil Mira, ya que está de camino Pues mira Vamos para allá De verdad Es que Spiderman nunca descansa Ese tiroteo acabará con alguien muerto ¡Epa! A ver niños Si no aprendéis a ser amables Os quitaré los juguetes ¿Pero cómo? Increíble Eh Ah, que llegan más No se pierdan la diversión Ah, que se atropelló Qué tontito A ver Eh, lanza Cinco objetos a los enemigos Veinte golpes Aéreo seguido Eh, vale Cinco objetos a los enemigos Por aquí hay otro Espérate Que no me dejan Espérate que no me dejan Vale Dos Tres Cuatro Y por último Y por último ¡Opa! 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 Cinco Ok Veinte golpes aéreos Seguidos Pero no Pero no Ah, perdón Que este es el otro Vale Pero es que Bueno Eso no son golpes aéreos Seguidos Los demonios han caído Les dejaré hacer su trabajo Agentes Pero no entiendo Porque a veces Pega varios golpes Y a veces Pega solamente Seguimos el camino ¿Para dónde es que íbamos? Ah, para la antena Cierto Para la antena Vaya con cuidado Agente Aún hay más De donde salieron Sí, sí, sí Sí, sí Hay muchos demonios Por Nueva York No Paloma No te vayas No te haré nada Ah, palomita No, pero es que eso Mira, no No voy a perseguir palomas ahorita De verdad Bueno, vamos a perseguir la palomita Que se va la paloma Oh, la paloma se me escapa Ay, que se me escapa la paloma Ay, que se Que se Que se me escapa la paloma Ay, 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 que se me escapa la paloma Te llevo a casa, amiguito Bueno, casi, casi La paloma me hace recorrer los otros 2.000 kilómetros que estaba recorriendo Ay, que se me escapa la paloma Ay, que se me escapa la paloma Ay, que se me escapa la paloma Porque si Porque soy una música de acción Como si estuviese metido en algo Complicado No, no me da la chance de hacerlo entre los edificios Ahora sí Concentration al máximo 500 metros al Antena Venga, otro crimen De verdad, es que Nueva York no descansa ¿Cuál es esta? Enreda cuatro enemigos ¿Cómo? Espérate, es que no sé dónde me salen las misiones Estas de los pelendengues ¿Dónde la llevo? Entonces el impulso aéreo para Con otro enemigo Pensaréis que vamos todos a por vosotros Pues no haber puesto bombas Vale Cuidado Ay, que se me escapa la paloma Ay, que se me escapa la paloma Ay, Dios Espérate, pero Sílix Un pulso aéreo Ah, tiene que ser a la pared No te lo pierdas Y más demonios Un demonio para ti Otro demonio para ti Demonios para todos Vale ¿Dónde están los otros demonios? Bueno, bueno Pero estos demonios están disparando a quemarropa Con un cañón de un tank De un blindado Y mira Sigue ahí en pie Qué falso Bueno, bueno, bueno Estos demonios están demoniados Literalmente Tres Espérate Cuatro Perfecto Ahora el impulso aéreo Que me faltan dos Vale Y por último Listo Menos mal que estoy aquí Los demonios iban a poder con los de Sable Lo siento, tíos Mi código es Si ves algo, haz algo No puedo golpearlos ¿Puedo seguir mi camino a la antena? Que de verdad que no me dejan hacer las cosas que quieras hacer Ya viene Jay John a Jay Hoy tenemos a un oyente muy especial con noticias exclusivas aquí ¿Por qué? ¿Dónde si no? Alcalde Osborne Gracias por llamar No, gracias a usted Jonah Cuando era el editor del Bugle Siempre fue justo conmigo Duro, pero justo Bueno, es mi trabajo, señor alcalde Todo lo que tengo es mi integridad Y no la riesgo por nadie ¿Y ahora? ¿Cuál es la noticia crucial de última hora que va a revelar en exclusiva en mi programa? Después del brutal y cobarde atentado en el ayuntamiento Que casi me cuesta la vida Es evidente que nuestra mermada policía Necesita ayuda Y quiero asegurar a los neoyorquinos que se la voy a dar ¡Ajá! ¡Lo dije! Todos me oyeron decir que lo necesitábamos ¿Va a usar mi idea de traer a agentes de Lake Placid? Ah, no Aunque era una buena idea No, será una empresa de seguridad privada Como la que utiliza el ejército para apoyar a nuestras tropas en el extranjero No puedo dar nombres hasta haber firmado el contrato Pero su cualificación es intachable Eso suena estupendo, señor alcalde Aunque, por supuesto, tendré que reservar mi juicio Duro, pero justo Hasta que conozca los hechos No esperaba menos Y quiero puntualizar que no tengo intención de sustituir a nuestros valientes agentes de la ley Solo... Los refuerzo de manera efectiva Pero sin tantos trámites burocráticos Y resultados es lo que queremos Me alegro de que esté aquí para compartir con usted mi teoría De que Spiderman puede estar colaborando con los demonios No cabe duda de que es una teoría fascinante Pero mis médicos me aconsejan que ahora descanse Así que, si me disculpan... Ah, por supuesto Gracias por llamar, señor alcalde Las líneas están abiertas para llamadas ¿Ya ves? ¿Has oído eso? Duro, pero justo Es nuestro nuevo eslogan No importa ¿Quién más lo use? A ver No puede dar detalles Sin antes firmar el contrato Pero ya tiene la ciudad totalmente llena de tropas de Silver Sable Tú me dirás ¿Estamos tontos o qué? Ay, que se me moja la cama Ah, no Ay, que se me escapa la paloma Ay, que se me escapa la paloma Ah, se me pegó la cancioncita Aquí está la otra antenita Bueno, es que ahora escucho disparos por todos lados Mira, ahí tengo el delito Vamos al delito rápidamente Antes de que se acabe la diversión Lanza a tres enemigos Una paloma Toma persecución Bueno Bueno, pero Es mi responsabilidad atrapar a esta paloma Ay, pero no ves que estás metido en un lío Y tú estás pensando en agarrar la paloma La atraparé más tarde Sí, 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 sí Porque qué A ver Que no Que no sé dónde No sé cómo ver Las misiones Algo que no me cuadra Es que Bueno, es que también es cierto Que Silver Sable Tampoco es que sea nuestra aliada Pero es que los disparos de Silver Sable Los agentes de Silver Sable Me están tocando la moral Porque me hacen daño también Es que no sé cuáles son las misiones No sé cuáles son las misiones ¿Dónde estoy? Aquí ¿Cómo veo yo las misiones que tengo que hacer? A ver Increíble Tengo que atraparla Es mi responsabilidad atrapar a esta paloma ¿En serio he dicho esto? ¡Ni voy a volar! Se me da fatal esto de cazar palomas Ah, no sé cuáles son las misiones Así que no las puedo hacer Así que ¡Qué lejos! Dios mío Ahora Spider-Man no deja de pensar en palomas De verdad Es mi responsabilidad atrapar a esta paloma ¿En serio he dicho eso? La he perdido Me toca mucho la moral No poder ver las misiones ¿Qué me ponen? Venga Spider-Man Vamos a hacer las jodidas palomas De verdad Qué pesado el Spider-Man Ahora con las palomas No puede ver una paloma Es mi responsabilidad atrapar a esta paloma ¿En serio he dicho eso? Venga Vamos para la última Para la otra antena ¿Qué digo? Para la última Joder, claro Para la última Me toca en serio mucho La moral no poder ver En combate Los desafíos que me pone El juego Ay, mira Ya la pasé Y no me gui Lo que es 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 lo que ¿Cuántas Anderas? Mira, aquí hay otra Por ahí hay otra, vale Bueno ¿Por qué armaron aquí? Porque se las arreglen Porque uno llega a ayudar Y entonces le comienzan a disparar a uno también Que le den por el saquete Salva por aquí Pues nadie se las está dando ¿A Colombia? ¿Eso es en vallos? ¿Eso es en vallos? Creó un vacío para los demonios Que acudieron como las alimañas que son Los actos tienen consecuencias, amigos Y eso es algo que Spiderman Duerme, amor Impulso aéreo con cuatro enemigos Listo, cuatro ya Cumplida la misión Ernesto, muchas gracias por ese like Vale Después de cumplir la misión Ahora puedo lanzar esto así Se arreglen todos Y Este es para allá ¡Yusku! ¡Es un momento! ¡Bueno! ¡Jesús! Muchas gracias por ese like también Eh... Mira ¡Bueno! Se me está complicando la cosa ¿Por qué? ¡Joder! A ver ¡Momento! Por allá ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Santa madre! ¡Dios! Se me complica Se me complica Se me complica Me mataron ¡Claro que sí! ¡Alison! ¡Bienvenida! ¡Job! ¡Bienvenido! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno Nada Ya hicimos Creo que ya desbloqueamos El mapa completo ¿No? A ver Ah no Esto también falta Esta antena asquerosa Vamos con la antena asquerosa Y vamos con la misión principal Después Alison Muchas gracias por ese like No sé si están apareciendo en pantalla Porque me estoy dando cuenta Que cuando suenan Y volteo No aparecen en pantalla Pero Puede que tengan el sonido retrasado A ver Desbloqueamos la antena Y vamos a la misión principal Principal emisión Spiderpunk 2077 Somos hoy Siguiendo un poquito Con Bueno Pero qué movimiento Tan loco Ahí Listo Mapa desbloqueado Al completo Gastón Muchas gracias por ese like Mira Mira un delito Vamos Ya Me quedé con un mal sabor de boca Haber perdido En la misión de ahorita Así que Vamos a detener este delito Para reivindicarnos Y ya está Ahora todas las torres de vigilancia De la ciudad funcionan De nada Un trabajo genial ¿No? Sí Buen trabajo Tan bueno como para dejar Que cierta persona Lo celebre con nosotros Vale Pero una cosa rápida Lo tenían todo en contra El peligro acechado Pero la descabellada intuición De Spiderpoli Y la resuelta organización De la jefa Consiguieron resolverlo Oh Ha sido bonito Dos polos opuestos Oh Como la mantequilla de cacahuete Y el chocolate O el desayuno en la cena Ambos trabajaron juntos Y Hemos acabado Hablamos luego Spiderpoli Empieza a aceptarlo ¿Verdad? Sí Está claro Perfecto Por aquí Espérate un momento Bueno Casi casi Pero no Bueno bueno Están disparando por todos lados ¿Qué es esto? Parece una guerra Bueno Se comienza a complicar La cosa En esta ciudad Del demonio Espérate Que este Lo pego contra el autobús Así Perfecto Qué bonito queda el autobús ahora Y Este allá Te quedas ahí Y el de allá Toma Toma Y te vas Perfecto Vale Los demonios Están volviendo Más brutales No puedo creer Que Martin Lee Esté detrás De todo esto Sí salen en pantalla Pero suenan cuando se quitan Qué asco De verdad Ese retraso Pero bueno Vale Delito Detenido Pues que le den por culo Pues me voy Vale Vamos a la misión principal Ahora sí Rapidito Rapidito A ver Chicos Recordar que mañana Directito Por YouTube De Cyberpunk 2017 O no sé Si hacerlo por ahí La verdad Es que no sé La verdad Es que no sé Venga con los demonios Venga con los demonios De verdad Es que tienen la ciudad Hecha un caos Parece una guerra Esta verga Toma Lanza cinco objetos Mira este buzón No me gusta Por una plaza Por una plaza de aparcamiento Sería típico de Nueva York Llevo uno Tengo que hacer dos remates Llevo dos Perfecto Cuidado con eso Llevo tres Uepale Cuidado Y con eso llevo cuatro Espérate 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 Bueno y entonces No me sale nada para lanzar Ahí Llevo cinco Listo Ahora Ahora dos remates Uno Perfecto Perfecto Ya Ahorita leo Las estrellas que mandaron Muchas gracias por esas estrellas Por cierto Pero ahorita las leo Este Ahí En el cochecito Que queda muy bonito Toma La llevas Perfecto Concentración llena Puedo hacer el otro remate Remate Perfecto Bonificaciones Conseguidas Ahora si puedo pelear tranquilamente El de los cohetitos Mira Te llevas un portazo Como un portazo en la cara Y te quedas ahí Perfecto Y tú Allá Perfecto ¿No? ¿Quién más queda? Ah miren los que están por aquí Venga ya Con los demonios de verdad Es que son unos pesados Toma 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 Uepa Aquí Allá ¿Dónde está? Ah Ya Derribado Y el último es este Listo Seguro Tipos duros Los demonios No sé cuál es peor Hombre Job Muchas gracias De verdad Tranquilo Que yo entiendo totalmente Que Ya o sea La gente ha comenzado Con sus vidas Rutinarias Con normalidad Y por eso No entran casi a los directos Pero Se agradece muchísimo Que te pases Bueno Que te hayas pasado Si todavía Si todavía Ya no estás aquí Pero Se agradece muchísimo Que te pases Que compartas Y que des tu like Y obviamente Muchas gracias Por esas estrellas Que mandaste Y tranquilo Tranquilo Que Que igual Intento Mantener los directos Y eso Y cuando se puede Se puede Cuando no No pasa nada Yo siempre Estaré por aquí Haciendo mis estupideces En video Y en directo Pero muchas gracias De verdad Por ese apoyo Maceo Muchas gracias También por ese like Madre mía Se les agradece muchísimo Ajá Vamos a la misión principal Para ver si podemos llegar No pero en serio Cuando se puede Se puede Si no No se preocupen chicos Es totalmente comprensible No todo el tiempo Hay tiempo Para hacer Para ver directo Y para estar ¿Cómo se dice? Procrastinando Un poquito Por internet Muchas gracias Mateo Por compartir el directo Se agradece muchísimo De verdad Y No sé Tengo ganas De verdad De hacer el directo O sea Lo quería hacer Por YouTube Pues por Para Activar un poquito El canal por allá Y que la gente se pase Y eso Pero no sé Quizás lo haga por aquí No sé No sé El directo de mañana De Cyberpunk 2077 Ya veremos Ya veremos Como les dije Al principio Del directo Es que igual A ver El juego El juego Me llama mucho la atención El primer episodio Me gustó muchísimo Pero si es cierto De que he estado Viéndolo un poquito O sea Jugando yo Por 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 A de cámara Y Y viendo algunos comentarios De la gente Por internet Y si es verdad Que el juego salió Con algunos Muchos Errores Pero Tampoco es nada De morir Yo Tú sé Saben que los bugs Y ese tipo de cosas Yo me los tripeo Siempre y cuando No me dañen En el gameplay Yo me los Yo me los paso bien Yo me los tripeo Me los Me río Y todo ese tipo de cosas Pero Si es verdad Que el juego No sé La gente Como que Tenía las expectativas Muy altas Y también Como que lo está Fusilando muchísimo Pero nada Ya veremos mañana En el directito Que pasa Bueno Me fui de cabeza Contra el edificio Vale Llegamos aquí A festín Subimos por aquí Acá Ya Perfecto Nos cambiamos la ropita A ver Peter Si tú estás a cargo Mientras el señor Lee No está ¿Quién hace tu trabajo? Yo Pero me vendría bien Una ayuda ¿Sabes de alguien? Pues mira Sí Se llama Miles Morales ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre En el ayuntamiento Hablamos en el funeral Es un chico listo Solo que Ahora está mal Yo conocí a un chico así Estar ocupado Me venía muy bien Quizá A él le pase igual Ten el número de su madre Gracias La llamaré Oye No sabes nada del señor Lee ¿Verdad? No ¿Por qué? Curiosidad Tengo un rato Antes de ir a trabajar Daré una vuelta A ver si puedo hacer algo Por aquí Para ayudarte Ah No No hace falta Lo sé Es que quiero Debería mirar El despacho de Lee Vale Vamos a Primero vamos a interactuar Con May Hola Te ayudo con las verduras Descubrí Me lo voy a tomar Como Una ofensa Me voy de aquí Corremos un poquito Bueno ya va Siempre Siempre saben que Aquí en esta zona Oye Sé que estabas En el ayuntamiento En el atentado ¿Estás bien? Solo un poco machacado ¿Qué tal estás? No va mal Tu tía me ha estado ayudando Con las entrevistas No sé No sé si estoy lista Para el trabajo de oficina Yo tuve mi parte De problemas profesionales Pero nunca se sabe Hasta que no lo intentas Pruébalo Muy bien Gloria Quiere buscarse un trabajo Salir de la situación Muy bien Muy bien Me parece muy bien Vale Ah bueno pues sí Fíjense que sí Le dan trabajitos a Ah Momento Es que se me olvidó Poner la otra La otra pantalla Eh Rodrigo Muchas gracias por decir like Muchas gracias A ver si se repite Momento Momentito Momento ¿Se repite? ¿Se repite o no se repite? Me cago en la verdad No se quiere repetir A ver Rodrigo Tu like no se quiere repetir ¿Por qué no se quiere repetir tu like? Me haya guardado la ropa del tío Ben mucho tiempo Es como si él siguiese cuidándola Rodrigo Rodrigo Porque tu like no se quiere No sé Eh Pero nada Gracias por ese Bueno esperemos que se repita No sé Pero gracias por ese like De verdad Pues será que esta cosa No ha cambiado de pantalla Ahí está Muy bien Se repitió Vale Conozco a uno Que andaba pidiendo Por el ayuntamiento Aún no lo he visto Deja el cotilleo Dios mío A ver Vamos a ver Si encontramos más Basurita que barrer Para ayudar a May un poquito Aquí nada Vale Hola Hola Buenas Nadie se siente a salvo En esta ciudad Si vieras los crímenes Que tuve De camino para acá En serio no hay basurita Por aquí Bueno Vamos para arriba Mira Basurita por aquí Dos de tres Ahorita Me dijo que estuviste en el atentado Aguantando He rezado por ti Pues muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero depende a que dioses A los dioses paganos A Cthulhu A los dioses nórdicos Bueno Un dios es pagano Está sonando Está sonando No sé Espero que sean mis audífonos Y que no sea El La capturadora O que se yo Pero está sonando Como una especie de Estática Chiquitita Y donde está el otro resto Que hay que limpiar Me está poniendo muy nervioso Esto no Bueno ya A ver Yo quiero hacer Yo quiero limpiar Un poquito Ah mira Aquí Perfecto Listo Ya puedo hacer Ya puedo ir al objetivo principal Vale Subimos otra vez Aquí Vale Me está poniendo nervioso El sonido En serio Entramos El despacho está cerrado ¿Cómo entraré sin Hacer ruido? Hubo una patada en la puerta Supongo que Tendremos que sacar Nuestras habilidades Spiderman Spidermáticas Quizá haya un conducto Por ahí Eh sí Yo sé Eso es lo que estoy buscando Precisamente Ah mira Aquí está Nadie por aquí Nadie por allá Y Weepale Qué guapo Qué guapo Haciendo cosas de Spiderman Spiderman como Peter Esto me parece Es que este juego Con razón Con razón La gente Es la primera vez Que veo esa sala No Pero por favor Espérate Aquí Ahora Mira te digo Que no se ve nada Desde aquí Desde aquí No se ve nada Así Aquí Ah no Es que me dan La misma perspectiva Bueno pero En serio Pero Me cachis Pero Peter por favor Pero Eh Me estoy poniendo Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nerviosito ¿Por qué no entra? Ah mira Me tengo que Hola Pero qué Aquí Líneas de alta tensión ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo Pero el número de cuenta Está en el despacho Del señor Lee Al que No se puede entrar Le llamaré En cuanto consiga la información No No sé Cuando será Rey Muchas gracias por ese like Vale Entramos aquí Hola La sala que vi Mientras me colaba Debería estar Al otro lado Del altar Ella es un actor ¿Y quién es esa mujer? Nadie te ve Desde las persianas Nadie te ve Desde las persianas Peter Mira el ordenador Ah no La cabeza Inspeccionar El diario Una llave ¿Dónde estará la cerradura? Esto sería interesante ¿Cómo se llama? Traducirlo Esto sería muy interesante Traducirlo La verdad A ver Lo voy a dejar así Y después le tomo una fotito Para Ah Mira Cachis Tenía para Aquí estaba el texto El texto traducido Wilson Fist No sé qué verga No sé qué verga Ahí tienen para leer Lee parece En un dilema Casi como si no quisiera Seguir este camino Lee parece En un dilema Casi como si no quisiera Seguir este camino Yo no sé Este hombre me parece Muy Muy raro El Yo no Sinceramente Desconozco mucho La historia de Mr. Negative Al altar de la foto Le falta la imagen Pero yo lo veo como Es la historia de fantasmas Que su padre le leí a Lee Es sobre un demonio Que solo podía Controlarse con el equilibrio Mi padre me dijo Cuando era un niño Listo, ¿no? Vale No tenemos nada Para interactuar Mira, aquí hay otra cosita Espérate Lee ha hecho tanto Por Nueva York No puedo creer Que oculte tanta oscuridad ¿Ves? Ahora Ahora es que está Reaccionando 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 A A enterarse De que Lee Es Mr. Negative Pero ¿Por qué no reaccionó En su momento? Así tipo ¿Es el señor Lee? ¡No puede ser! Ah, mira Aquí está Vale Para meter la llave Una especie De cerradura Venga con el puzzle ¡Venga con el puzzle! ¡Venga con el puzzle! Parece correcto Bueno, pero Me caches A ver Un momento Que tengo que ver La imagen esta Que si soy sincero No le presté atención Vale Amigo Ya Ok 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 A ver Otra vez Aquí Eh Esto Este Debería ir No Sube Ahí Ya veo Creo, ¿no? Muevo el del medio Ahí Sí Sí Perfecto Muy sencillito La verdad No sé por qué Me puse un poco Nerviosito Pero Vaya ¿Cómo puede estar esto? ¿Cómo puede estar esto? ¿Qué escondes, Lee? En el centro este De ayuda A las personas Que nadie sepa De esto Increíble Mira Las fotos Están en negativo Qué guapo Qué guapo Ese detalle La máscara Demonio Que no tiene ojos La obsesión De Lee Con las máscaras Es algo Jungiano No tienen ojos ¿Cómo? ¿Cómo los demonios? ¿Ya puedo hablar, Peter? Gracias ¿Cómo los demonios Pueden ver con estas Máscaras puestas Si no tienen Huecos para los ojos? Alguien que me explique Lida sus poderes A los demás ¿Cómo impuye Lee Sus poderes en esto? La espada está muy guapa ¿Inducción bioeléctrica? ¿Cambio de fase comprimido? Viste Es un hombre Con poderes ¿En serio Te pregunto Solamente eso? Vale Aquí ¿Qué tenemos aquí? Tenemos documentos Vaya Es la carpeta Que MJ Encontró En la casa De subastas Esto nos ayudará A descubrir Cuáles son Los planes De Lee Vale La radio Siento crecer Mi poder Se alimenta De mi ira Mi padre diría Que he perdido El equilibrio No entendería Que La única forma De luchar Contra un monstruo Es convertirse En uno Mi papi Me dijo ¿Qué más? La foto en negativo Chungo Chungo Chunguito Y el libro El libro No puede interactuar No puede interactuar Con más nada Ok Perfecto No pasa nada Oh 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 Que guapo Ser Spiderman Pero siendo Peter No está la otra Espérate un momento Bueno ya le disparé ¿No? Ah tiene que ser Tres veces Vale Una más Dice Peter Supongo que Estará por aquí Atrás Ahí está Si la policía O Mei Hubiesen Encontrado esto No quiero ni pensar En las consecuencias Hombre Hubiese sido Tía Mei Rostizatito Peter Pero bájate de la pared Por favor Un poco de decencia Todo esto es sobre Norman Osborn Toda su carrera Lee estaba obsesionado Con él Ay está enamorado Se quiere casar Con Norman Osborn Oscar perdió una demanda Sobre unas pruebas médicas Indebidas hace años ¿Lo taparían? Es la primera vez Que lo oigo Se quiere casar Con Norman Osborn Y ahora ¿Cómo salgo de aquí? Como entramos Vamos a ver Si no hay nada Para interactuar Por aquí Ojo Una vueltecita rápida Y listo No hay nada Aunque Es que la puerta Da para el pasillo Cualquiera Hola Peter Señor Lee Creí que estaba afuera ¿Has encontrado Lo que buscabas? Martin Has vuelto Dame eso Gracias Y me vuelvo a ir Dentro de poco Necesitaba algo De mi despacho Ya sabes Lo del ayuntamiento Sí Trágico Peter estuvo allí Tuvo mucha suerte En un meeting De Osborn No sabía Que eras fan Bueno Estáis a salvo Que es lo importante Amén Los terroristas Siguen por ahí ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú Ni May Debéis preocuparos Siempre y cuando No se os ocurra Meteros donde nos llamen Bueno Bueno Debo irme ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo Yo siendo Peter Le hubiese dicho No soy fan De Osborn Estaba ahí Por el El Homenaje A Jefferson Gutierrito ¿Qué digo? A Jefferson A Jefferson Davis Un hombre que murió Por su atentado asqueroso Terrorista Cerdo Cuerco Chino asqueroso Digo japonés Un momento Bueno ¿Quién diría que Peter Sabe pelear? No Nada de abracitos ¿Pero qué? Debo decir Que esta misión me gustó Por ser Spider-Man Pero como Peter Aunque haya sido En interiores Por fin tengo pruebas Ve al centro festín En Chinatown ¿Y qué encontraré? A una señora La mar de marja Llamada May Park Y cosas muy raras Ocultas en el despacho De Lee Pero escucha Tiene planeado Otro ataque ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé Pero creo que piensa Usar algo llamado Aliento del Diablo Suena Destructivo ¿Qué es? Una sustancia Creada por Oscorp Una especie de bioarma O algo así Tengo una carpeta Llena de información Pero la necesito Enviaré copias En cuanto pueda Vale Iremos a su despacho Si las pruebas Se sostienen Emitiré una orden De búsqueda Hola MJ Es para saber ¿Cómo vas? Peter ¿Puedo llamarte luego? Creo que esto Te interesa Espera ¿Por qué estás susurrando? ¿Me pillas? En mitad de algo ¿Qué tal Si quedamos para cenar En mi casa? No Vale Cocino yo Guay Nos vemos Espera ¿Recuerdas lo que me dijiste Del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción ¿Cómo? Unos sin techo La mar de simpáticos Me han atacado El tema es que Tenían los ojos brillantes Y me acordé De que Yuri Me comentó algo parecido Sobre el guardia Que liberó a Soker Así que Soker Trabajaba para Lee Todo está conectado Todavía hay más Pero ya lo hablaremos Durante la cena Vale Hasta luego ¿Qué está haciendo Mary Jane? Yo debería cocinar Yo Yo soy muy celoso Yo siendo Peter Me hubiese puesto muy celoso Está susurrando No me quiere decir ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué está susurrando? A todas las unidades Perseguimos No Hola Doc ¿Cómo estás? Parque Tengo noticias En el laboratorio Esto ¿Ahora? Es el momento decisivo Estoy impaciente Por enseñártelo Vale Es que Tengo una cena ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere Tienes que ver esto Peter Vale Allí estaré ¿Significa eso que vuelvo a tener curro? Habrá que pasarse Bueno Aunque sea un rato Vale Por aquí Por acá Por aquí Y detenemos el Ahí Perfecto Corremos rápido Corremos rápido La bomba La bomba Ya lo pillo Tenéis refuerzos Esperando por aquí Para hacerme pensar Que voy ganando Y luego frustrar Mis esperanzas ¿Verdad? Listo por aquí Me juro Momentito Momentito Aquí Perfecto Pero Wow What is happening Venga por mi Uh Ah que se cortó Que asco No sabía que ellos hacían eso No sabían que estos Hacían eso Pero a ver Lo esquive Que asco De verdad Eh Que estén por culo Que estén por culo Bueno, bueno, bueno Con el de la espadita Bueno, con el de la espadita Bueno, bueno, bueno Con el de la espadita Apuesto a lo que sea Que no tienen carnet de conducir Madre mía Que casi se me leía Si, si, si Pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Mañana nos vemos Con cyber Con spider punk 2077 No idea Con cyber punk 2077 Vamos a ver como continúa Esa serie Vamos a ver si Encontramos unos bugs Bien graciosos Lo reconozco JJ Antes pensaba que era un exagerado Con el peligro que corría la ciudad Pero después de la bomba del ayuntamiento Debo admitir que tenía razón Mucha gente me lo comenta Me felicitan Pero no quiero que lo hagan Ojalá me hubiera equivocado O mejor aún Que los que ocupan un lugar en el poder Me hubieran hecho caso Y hubieran tomado cartas en el asunto Pero no lo hicieron No sé si ahora atenderán a razones Pero podrían hacerlo Si ciudadanos preocupados como usted Y como yo Nos hacemos oír Así que alzémonos Recuperemos nuestra ciudad Solo así Nos aseguraremos Que se haga justicia Pero tampoco olviden escucharme Todos los días Pues chicos Eso Nos vemos mañana Con cyber punk 2077 Ya Todavía no sé Ya me O sea estaba muy firme En hacerlo en youtube Pero no sé Estoy de vacaciones Estoy despidiendo del episodio Así que me respetan Que estoy Despidiendo el episodio Nada de misiones Nada de delitos Estoy despidiendo El episodio Eso Nos vemos Nos vemos mañana Nos vemos mañana Con un directazo Si se les quiere Se saben Pase por la descripción Están en redes sociales Están en música Deles amor Y si les gusta Me denle like Si nos vemos En el próximo episodio Directo O lo que sea Nos vemos Chaíto Vicente Bienvenido Pero Ya gastar Ya estamos despidiendo Pero muchas gracias Por pasarte Nos vemos mañana No sé Déjenme Mañana les aviso Por donde hago El directo De cyberpunk 2077 Si por youtube O por aquí Así que nos vemos Chaíto Se les quiere Ya saben Pásense por la descripción Está el canal Suscríbanse Denle like Compartan Por favor Se les aprecia mucho De verdad No cuesta nada Es gratis Solamente les cuesta Un poquito de tiempo De 10 segunditos Y tienen una buena conexión Nos vemos chicos